El otro día tuvimos una polémica fantástica a través de nuestra red social y a mí me pareció más que lógico consultarle a Rafael Balestrini. Quiero contarles que los motores de Rafael, sus elementos, ganaron algo así como más de 130 campeonatos argentinos, ¿no? 130 campeonatos argentinos. No sé si fui muy claro con lo que quiero decirle. Y por supuesto fue Rafael el que me llevó a las carreras. Los mejores motores que yo tuve vinieron de la mano de este señor que tengo acá enfrente mío. Rafa, buen día, ¿cómo estás? Bien. Contame un poco y contale a la gente qué significa el torque y la potencia en un motor. Digo, si me compro un auto mediano, un auto de, digamos, de características deportivas y en el manual me dice que tengo 145 newton metros de torque. ¿Cómo lo siento? ¿Para qué me sirve? En realidad la medida de torque está definida y está en todas las curvas de potencia, digamos, porque es el esfuerzo máximo que tiene la transmisión del auto, digamos, tanto sea para todo el árbol de transmisión, el diferencial, en fin, todo lo correspondiente a la transmisión. Con respecto a las prestaciones tiene que ver únicamente la potencia, no el torque. Ahora, si el mismo motor, digamos, al mismo régimen tiene más torque, quiere decir que tiene más potencia. Entonces, sí, tiene mejor prestación. Pero el torque como cosa absoluta no tiene nada que ver. Un ejemplo que pueden darse cuenta sencillamente, si ven, por ejemplo, el árbol de transmisión de un tractor, el palier, por ejemplo, el diámetro que tiene con un motor de 100 HP, digamos, y lo comparan con el diámetro que tiene el palier de un Fórmula 1, que tiene un motor de 700-800 caballos, y van a ver que el Fórmula 1 tiene un diámetro muchísimo menor al de un tractor, digamos, infinitamente más chico, digamos, ¿por qué? Porque los valores de torque que tiene no son los que tiene el tractor, digamos. Pero, sin embargo, las prestaciones son indudables. Un motor de 800 caballos con respecto a uno de 100 lo tiene ni para arrancar, digamos. Sin embargo, el torque puede ser mayor, el de 100 que el de 800. Pero para el usuario común, que te digan en el manual que tenés 100, 200, 300 o 500 Nm de torque, ¿te cambia algo? ¿Lo sentís en algún lado? En realidad no. Es una idea equivocada porque el torque se mide con una medida que es de fuerza y no de potencia. La potencia es relativa al tiempo. Y ese es el esfuerzo sin tener en cuenta el tiempo, digamos. Entonces, eso no quiere decir que mejore las prestaciones. Simplemente quiere decir que está haciendo más fuerza en un momento determinado, digamos, que es el máximo torque. Pero no tiene nada que ver con las prestaciones. Concretamente, si me quiero comprar un auto deportivo, me tengo que preocupar en la potencia o no que tenga y no lo que me diga el manual sobre el torque. No me preocupa nada. Por supuesto que absolutamente tiene nada que ver. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.